Estamos hartos, hartos, sea sports, harta la comunidad está, de esperar algo positivo en el juego, de esperar que arreglen todos los errores y los bugs que vienen acompañando desde el lanzamiento de FC24. Estamos hartos de esperar una actualización en el que agreguen la mayor cantidad de rostros posibles, en el que podamos disfrutar un modo de juego con una buena estabilidad. Hartos estamos de esperar una solución definitiva para el juego y que nos vayan parcheando el juego muy lentamente y de a 2, 3, 4 meses y seguimos siempre esperando la versión final, amigos. Voy a hacer un descargo en este video, voy a hablar de la situación actual del juego, vamos a estar analizando un poquito qué es lo que está sucediendo. La comunidad está cansada, amigos, estamos cansados todos porque el juego lo pagamos y queremos lo mejor, no es que lo decimos porque queremos lo peor, simplemente porque queremos que mejore. ¿Sigue siendo el mejor juego de fútbol del momento, FC24? Sí, lo sigue siendo. ¿Por qué Cuatro Ojos es el mejor? Y bueno, porque tiene modo de juego, porque es un juego que entras y tiene servidores dentro de todo decentes en los modos online, porque tenemos un juego completo, ¿sí? Más allá de todos los errores y de la crítica constructiva que tratamos de hacer en este video, más allá de todo, sigue siendo un juego completo. Gracias por estar, les alejo que revienten ese like para más contenidos. Decirles, amigos, que se me pusieron en contacto los chicos de IGM, que es una página de ventas de tanto de monedas, de FC, como también de otros juegos, o sea, un montón de juegos tienen que venden accesorios y cosas que vos podés adquirir dentro del juego. Para aquellos que juegan online y compran monedas, les recomiendo la página de IGM. Si entran desde el link, que yo les dejo obviamente en la descripción, tienen un 5% de descuento y con el código GAO también 5% de descuento. Amigos, se los dejo ahí en la descripción. Muy buena página de IGM. Bien, vamos a hablar un poquito de este tema, ¿sí? Estamos hace rato esperando que hagan un anuncio de la actualización 6, amigos. No solamente que no hicieron ningún anuncio, sino que hacen este tipo de anuncios. Hoy temprano, el artículo del jugador Umtiti se lanzó un rating de 85 en lugar de 86. Y el artículo del jugador de Cruif tenía el estilo de juego Tiki Taka Plus en lugar del estilo de juego de Power Shots. Ambos elementos del jugador ahora han sido corregidos. Ese es el anuncio que hicieron, amigos. Esa es la gran novedad de la semana. Que sacaron un jugador, encima, que la cagaron porque se equivocaron ellos. Sacaron un jugador con media 85 en lugar de 86 y meten a Cruif con un estilo de juego Tiki Taka cuando tendría que tener Power Shots. ¿Sí? Tiro potente. Se mandaron una cagada y lo anuncian como si fuera, como que lo arreglan y si fuera una gran novedad. ¿Sí? La cuestión es que hacen dos semanas, tres, cuatro más semanas. ¿Cuánto hace ya que salió la actualización? Ya ni me acuerdo. Pero la cuestión es que saben que hay una persona que es un informador que aparentemente tiene contactos muy cercanos o directamente trabaja dentro de EA Sports. Esta persona venía haciendo anuncios la semana pasada de que ellos ya tenían preparada la actualización 6 y no llegó nunca, amigos. No llegó todavía. Cuestión de que borró todos los tweets que él había subido, que lo compartimos acá en los últimos videos que subimos al canal. Los borró todos los tweets, todos los que compartimos nosotros, los borró a todos y hace apenas unas horas recién sacado del horno que estoy subiendo este video. Pone esto. Dice, mañana anuncio, dice, y si no hay anuncio desactivo mi cuenta. Yo ya no sé qué pensar, amigos. Claro, no ves muchas personas que estén disgustadas con este trabajador, vamos a decir, de EA o con esta persona que tiene vínculos con EA Sports. No veo gente que le salga a insultar ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque él hace meses atrás, incluso en FIFA 23, anteriores juegos, cada vez que él decía algo siempre se cumplía. Era como un profeta, como si fuera un profeta dentro de lo que es el juego, amigos. Cada vez que él decía algo se cumplía. A lo sumo, por ahí lo único que no se cumplía era, por ahí es que no sé, decía que salía el martes y salía el jueves. O sea, que siempre era mínimo, pero todo lo que decía se cumplía. La cuestión es que ahora viene diciendo muchas cosas y no se están cumpliendo. Dicen que EA Sports les jugó una mala pasada a los trabajadores porque se retractó de subir la actualización, entonces cancelaron todos y básicamente se cancelaron todos. Todos, recuerdan que habían sacado un tráiler de lo que fue la UEFA Euro hace unos días y eso fue como la sustitución del anuncio del Update 6. No sé, un quilombo gárbaro. La cuestión es que dice que se tendría que venir algo mañana, o sea, hoy, si estás viendo este video, jueves. Así que, bueno, amigos, vamos a ver, ¿sí? Si no se anuncia el jueves, no se va a anunciar esta semana, ¿sí? Porque creo que los anuncios lo hacen los lunes o los jueves, me parece. Al margen de esto, miren lo que es este posteo de modo carrera Insider. Dice, es curioso cómo cada nuevo FIFA o EA Sports FC tiene este error. Luego se soluciona mediante actualizaciones, pero luego llega un nuevo juego y comienza todo de nuevo. Y miren este book de la persona que está tomando nota ahí en la parte de entrenamiento con la camiseta genérica que parece un pijama, ¿sí? La típica camiseta de pijama que le decimos. Y esa camiseta de pijama aparece también, por ejemplo, cuando abrís un pack de algún jugador. Creo que ahora ya lo corrigieron eso igual en Ultimate Team, pero al inicio cuando abrías un pack y te salía un jugador así con la camiseta esa de pijama o a veces te aparecían los jugadores así en pijama cuando hacían un... Creo que cuando en modo carrera, cuando estabas haciendo una negociación, también los DT aparecían así en modo pijama, como que se estaban por ir a dormir, ¿sí? Así que bueno, amigos, fíjense que siempre se repite lo mismo. Cada vez que sale el juego sale con eso, después tienen que lanzar actualizaciones sobre actualizaciones para ir mejorando todas las cadenas que se mandan ellos, ¿sí? Y eso es lo de menos. Esto es lo de menos. Después tenemos los problemas que viene acarreando el FIFA 23, que es el problema de estabilidad que baja los FPS en las transiciones, en las escenas, en los menús, en las escenas de entrada, en la parte de las repeticiones de los goles, cuando hacen un cambio, cuando entra un jugador, cuando sale un jugador. O sea, todo el tiempo con un problema que siempre termina jodiendo un poco la experiencia de juego. Matauz Gamer dice en su opinión, ¿cuál es la prioridad para la actualización 6 en términos de ajustes y adiciones? Hace una pregunta a la comunidad y mucha gente de la comunidad le responde, por ejemplo, que dé más posibilidades en las jugadas en el medio del campo, en el centro del campo, o sea, que el gameplay dé más opciones de creación de jugadas en la mitad de cancha. Dice uno, que desaceleren el juego, dice que ralenticen un poco el juego, que no lo hagan tan rápido, que eliminen objetivos programados de la CPU, que los jugadores respeten las posiciones, sus posiciones, que no se vayan a cualquier lado, y solucionen fallos de iluminación. Y a eso le podemos agregar un montón de cosas más que ya mencionamos. No sé, díganme ustedes qué les parece, qué cosas tienen que agregar o mejorar para la actualización 6, para que el juego sea más jugable. Este informador misterioso decía que, supuestamente, después de la actualización 6, que va a ser muy grande el update, va a ser la mejor manera de jugar un modo carrera, por ejemplo. Así que, bueno, vamos a estar al tanto. Sí, en verdad, mejora de esa manera, amigos. Así que, bueno, gracias por estar. Les dejo que revienten ese like para más y próximamente más cositas, tanto acá y el canal secundario, amigos. De hecho sea de paso, lo voy a decir al final del video. Voy a hacer un descargo en Twitter, no solamente por la situación del juego, sino también porque creo que es el momento en el que vemos los juegos que están estancados. FC está estancado, la competencia no es competencia y tenemos que empezar a buscar nuevos rumbos, amigos. Así que, nada, voy a hacer un descargo ahí por la cuenta de Twitter, hablando de la situación del canal, hablando de la situación también de lo que quiero hacer yo también y de lo que más deseo. Así que, nada, gracias por ver. Like para más y nos vemos. Like para más y nos vemos.